Ellas son Paloma y Ariadna. Hoy se encuentran por primera vez. Sus vidas estaban unidas desde hace tiempo, pero no lo sabían. Empecé a ser donante porque una compañera me lo propuso y fue súper fácil. Las matronas de la resaca me proporcionaron todo el material. Tengo a una de ellas en la UCI neonatal y la otra aquí en neonato. Y no tener el estímulo y ser niñas prematuras no me alcanzaba la leche para las dos. Así que me comentaron lo del banco. Paloma es una de las cerca de 400 mujeres que han donado su leche al banco de leche materna de la región desde su puesta en marcha hace tres años. 65 madres, nuevas donantes, y en conjunto, en lo que va de año, 89 madres han donado leche. Un acto altruista que ha permitido ayudar a más de 300 recién nacidos como las hijas de Ariadna y que permite reducir patologías como la enterocolitis necrosante, una enfermedad intestinal que puede tener graves consecuencias en bebés prematuros. Tiene su máximo riesgo durante unas semanas de vida. Cuando un niño ya está en su casa, es excepcional que tenga esta patología. Con lo cual, si no después era de leche materna, pues tendría que buscar otras alternativas. Infinitas gracias. Supongo que hablo de todas las madres que estamos aquí, que muchísimas gracias. Y que en el caso de que yo en otra gestación pudiese donar la leche, no me lo pensaría. La que las animo porque es una labor muy satisfactoria y yo creo que por desgracia todos conocemos antes o después alguna familia que pasa por la UCI pediátrica y esos niños son beneficiarios de esa leche que a día de hoy no se puede comparar con ninguna otra. Para Paloma y Ariadna, solo queda ahora agradecer y animar a otras madres a seguir donando y entrelazando historias para poder continuar salvando vidas. Gracias.